Las Horas de la Pasión Escrito por Luisa Picarreta Décimasexta hora De las ocho a las nueve de la mañana Jesús de nuevo ante Pilatos Es pospuesto a Barrabás Jesús es flagelado Atormentado Jesús mío Mi pobre corazón atormentado te sigue entre angustias y penas Y viéndote vestido de loco Y sabiendo quién eres tú Sabiduría infinita Que das a todos el juicio Me siento enloquecer y exclamo ¿Cómo? ¿Jesús loco? ¿Jesús malhechor? Y ahora vas a ser pospuesto a un gran malhechor A Barrabás Jesús mío Santidad infinita Ya te encuentras otra vez ante Pilato Y éste Al verte tan malamente reducido Y vestido de loco Y sabiendo que tampoco Herodes te ha condenado Se indigna aún más contra los judíos Y más se convence de tu inocencia Y confirma que no quiere condenarte Pero queriendo contentar en algo a los judíos Y como para aplacar el odio El furor La rabia y la sed que tienen De tu sangre Te propone a ellos junto con Barrabás Pero los judíos gritan No queremos libre a Jesús Sino a Barrabás Entonces Pilatos no sabiendo ya qué hacer para acalmarlos Te condena a la flagelación Despreciado Jesús mío El corazón se me hace pedazos Al ver que mientras que los judíos se ocupan de ti para hacerte morir Tú Concentrado en ti mismo piensas en dar a todos la vida Y poniendo yo atención en mis oídos Te oigo que dices Padre Santo Mira a tu hijo vestido de loco Esto te repare por la locura de tantas criaturas caídas en el pecado Esta vestidura blanca Sea en tu presencia como la disculpa por tantas almas que se visten Con la lúgubre vestidura de la culpa Ves Oh Padre el odio El furor La rabia que tienen contra mí Que les hace perder casi la luz de la razón Ves la sed que tienen de mi sangre Pues yo quiero repararte por todos los oídos Las venganzas Las iras Los homicidios E impetrar para todos la luz de la razón Mírame de nuevo Padre mío Puede hablar un insulto mayor Me han pospuesto a un gran malhechor Y yo quiero repararte por las posposiciones que se hacen A todo el mundo está lleno Todo el mundo está lleno de estas posposiciones Hay quien nos pospone a un vil interés Quien a los honores Quien a las vanidades Quien a los placeres A los apegos A las dignidades A comilonas y embriagueces Y hasta al mismo pecado Y todas las criaturas Por unanimidad E incluso Hasta la más pequeña cosa Nos posponen Y yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Barrabás Para reparar por las posposiciones Que nos hacen las criaturas Jesús mío Me siento morir de dolor y de confusión Al ver tu gran amor En medio de tantas penas Al ver el heroísmo de tus actitudes En medio de tantas penas e insultos Tus palabras Tus reparaciones repercuten en mi corazón Y forman otras tantas heridas Y en mi amargura repito Tus plegarias y tus reparaciones Y ni siquiera un instante Puedo separarme de ti De lo contrario Se me escaparían muchas cosas De todo lo que haces tú Pero ahora que veo Los soldados te llevan a una columna Para flagelarte Amor mío Yo te sigo Y tú con tu mirada de amor Mírame Y dame la fuerza Para asistir a tu dolorosa flagelación Purísimo Jesús mío Ya estás junto a la columna Los soldados Con ferocidad te sueltan Para atarte a la columna Pero no les es suficiente Despojan de tus vestiduras Para hacer cruel carnicería De tu santísimo cuerpo Amor mío y vida mía Me siento desfallecer de dolor Viéndote casi desnudo Te estremeces de pies a cabeza Y tu santísimo rostro Y tu santísimo rostro se tiñe de virginal pudor Y es tan grande tu confusión Y tu agotamiento Que no sosteniéndote de pie Estás a punto de desplomarte A los pies de la columna Pero los soldados Sosteniéndote No por ayudarte Sino para poderte atar No dejan que caigas Ya toman las sogas Y te atan los brazos Pero con tanta fuerza Que enseguida se hinchan Y de los dedos Te brota sangre Después En torno a la columna Pasan sogas Que sujetan Tu santísima persona Hasta los pies Tan apretadamente Que no puedes Ni siquiera hacer un movimiento Y así poder ellos desenfrenarse Sobre ti libremente Despojado Jesús mío Permíteme que me desahogue Pues de lo contrario No podré continuar Viéndote sufrir tanto ¿Cómo? Tú Que vistes a todas las cosas creadas Al sol de luz Al cielo de estrellas A las plantas de hojas y de flores Y a los pajarillos de plumas Tú Desnudo Qué osadía Qué atrevimiento Pero mi amantísimo Jesús Con la luz que irradia de sus ojos Me dice Calla oh hija Era necesario que yo fuese desnudado Para reparar por tantos Que se despojan de todo pudor De candor y de inocencia Que se desnudan de todo bien y virtud Y de mi gracia Y se visten de toda brutalidad Viviendo a la manera de las bestias En mi virginal confusión Quise reparar por tantas desanestidades Y las ibias Y las ibias Y placeres bestiales Pero sigue atenta a todo lo que hago Ora Y repara conmigo Y cálmate Despojado Jesús Comienza a chorrear la sangre De tu santísimo cuerpo A torrentes Y lo continúan golpeando todo Abriendo surcos Haciéndolo todo una llaga Pero a uno les basta Otros dos continúan Y con nuevos flagelos Más agudos y pesados Prosiguen la dolorosa carnicería A los primeros golpes A los primeros golpes Esas carnes llegadas Se desgarran A pedazos Caen por tierra Los huesos quedan al descubierto Y la sangre chorrea Y cae al suelo Formando un verdadero lago En torno a la columna Jesús La gelado amor Mientras te encuentras Bajo esta tempestad De golpes Me abrazo a tus pies Para poder tomar Parte en tus penas Y quedar toda cubierta Con tu preciosísima sangre Y cada golpe que recibes Es una nueva herida Para mi corazón Y mucho más Pues poniendo atención En mis oídos Percibo tus ahogados gemidos Los cuales no se escuchan bien Porque la tempestad de golpes Ensordece el ambiente Y en esos gemidos Oigo que dices Vosotros Todos los que me amáis Venid a aprender El heroísmo Del verdadero amor Venid a saciar En mi sangre La sed de vuestras pasiones La sed de tantas ambiciones De tantos deseos De placeres De tanta sensualidad En esta sangre mía Hallaréis el remedio Para todos vuestros males Y con tus gemidos Y con tus gemidos Continúas Mírame oh Padre He hecho toda una llaga Bajo esta tempestad De golpes Pero no me basta Pues quiero formar En mi cuerpo Tantas llagas Que en el cielo De mi humanidad Sean suficientes moradas Para todas las almas Para todas las almas De modo que formen Hablen de mi amor Por ellas Tanto que las forcen A rendirse a mí Y mientras así dices Es tan grande Tu amor Que incitas Casi a los verdugos A que te azoten Aún más Escarnado Jesús mío Tu amor me aplasta Y me siento enloquecer Y aunque tu amor No está cansado Los verdugos No tienen ya más fuerzas Y no pueden proseguir Tan dolorosa carnicería Te sueltan las cuerdas Y tú Casi muerto Caes en tu propia sangre Y al ver los pedazos De tus carnes Te sientes morir De dolor Pues ves en esas carnes Arrancadas de ti A las almas perdidas Y es tan inmenso Tu dolor Que agonizas En tu propia sangre Jesús mío Déjame que te tome Entre mis brazos Para restaurarte Un poco con mi amor Te beso Y con mi beso Encierro a todas Las almas en ti Así ninguna se perderá Y mientras tanto Tú me bendices Sonido y Amén.